Tarde de domingo en el remodelado estadio de Talcahuano. El cuadro de puertas Santa Cruz absolutamente con alineación titular, el conjunto de naval. Ambos equipos se enfrentaban en una calurosa tarde allá junto al Morro, en la octava región. Ahí estaba la formación del equipo de naval de Talcahuano, dirigido técnicamente por Patricio Almendra. La formación del cuadro de Santa Cruz, dirigido técnicamente por Gustavo Huerta. Pasto Sintético, estallos remodelados, obviamente ahí junto al cañoncito en el Morro de Talcahuano. Es el cuadro de puertas Santa Cruz con la concha vino, obviamente comenzando la brega. El conjunto santacruzano siempre tomando la iniciativa en una cancha absolutamente caluroso por todo lo que se ve ahí en el campo de juego. Y con Ramos que ingresa al área, la pelota que viene, Lara no alcanzó a conectar la saca, la defensa del cuadro de naval, insistía. Ya Iván Herrera, la pelota se fue afuera ya, junto a los grumetes, allá en el Morro de Talcahuano. El cuadro blanco, el equipo de naval de Talcahuano, tomada las primeras acciones, el sector izquierdo, Pablo Tapia. El centro que viene de primera, Diego Toro la manda dentro del arco, defendido por el portero Santa Cruzano Vargas. A los 12 minutos de juego, se abre el marcador, la llenita el hombre del cuadro de naval de Talcahuano. El portero nada que hacer, hubo displicencia en la marca en el cuadro de Santa Cruz. Juan Gaente que desborda por el sector derecho, mete el centro rasante. Ahí en la tole tole, la saca la gente del cuadro de naval de Talcahuano. Tiro libre de Iván Herrera, un hombre conocido allá en Talcahuano. El portero Merino, el portero Gustavo Merino, se queda con la esférica, tranquilo. Ahí viene, gran contragolpe del cuadro de puerto de Santa Cruz. Iván Herrera la mete al área, Gaete dispara, estaba. Ahí la oportunidad para el cuadro de Santa Cruz, Merino que se estira. Insiste el área ahora para el conjunto santacruzano. Nuevamente, la pelota al medio y con Ramos que pasa. La pelota entre atacante y defensores, se pierde allá en el Morro de Talcahuano. Insiste el cuadro de Talcahuano, jugada en el área. Un hombre que se acepta, remata a portería. Sin problema para el portero Vargas, para el conjunto de puerto de Santa Cruz. Nuevamente Tapia, la mete en el segundo palo, Jair Castro. Floja la barca por el sector izquierdo del conjunto de puerto de Santa Cruz. Salía en contragolpe el conjunto santacruzano, Gaete, que se va por la izquierda. Trata de entrar, un hombre por la derecha, engancha. Enfrenta solo al portero, le pegó recto. Ahí estaba el portero con reacción felina para evitar el tanto. Insiste Juan Gaete, llegada es importante en el cuadro de Santa Cruz. Ahí estaba nuevamente y se pierde la oportunidad. Un bote falso para la gente de Talcahuano. Insistía la gente de Santa Cruz, Sebastián Julio, de media vuelta. Un poco incómodo. El portero Merino se queda con la esférica. Viene el tiro libre ahora para la gente de Talcahuano. El portero a media en segunda instancia. Miguel Vargas se queda con la esférica en este 1 a 0 que estaba ganando el conjunto de Naval. Gran pase. Esgó Ramos al portero. Atento Merino con el cuerpo, la envía fuera del campo de juego. Insistía el conjunto de Santa Cruz. Vea usted cuántas veces nos llegó el conjunto santacruzano en el primer tiempo. Ahí está Iván Herrera, remata. Desviado. Aquel remate del Pichunga Herrera. La pelota se va. Primer tiempo terminado. Naval de Talcahuano 1. Después de Santa Cruz 0. A descansar, se ha dicho, señores, para iniciar la segunda parte del partido. El cuadro de Naval que insiste en este primero segundo de este compromiso. El 1 a 0 se mantiene. Nuevamente es el cuadro de Naval que toma las instancias y se va sobre la portería. Ahí está la barriga de Córdoba. El juez ya lo había amonestado. Segunda amarilla. Roja se va tempranamente. Fidel Córdoba en el segundo tiempo rumbo a los camarines. Deja con un hombre solo. Calculó mal. Ahí Córdoba lamentablemente lo engancha al hombre de Naval de Talcahuano. Y se queda con 10 hombres. Ahí está el tiro libre de Herrera. Como los que saben, ahí arriba. Iván Herrera en el minuto 62. Y a gritarlo. Gran tiro libre en una cancha, en un sector donde conoce. Estaba el portero Morino. No alcanzó a llegar. Y Herrera con un gran remate. El empate transitorio y merecido para el conjunto de Santa Cruz. De ahí para adelante el cuadro de Naval se acercaba al área de Vargas. Yair Castro que no pudo. Finalmente toma las riendas. A pesar con un hombre menos el cuadro de Santa Cruz se crea a instancia. Jugada de Juan Gaete por el sector izquierdo de Forda. Ahí llega al área. Finalmente de Taquito, Rivero. Roberto Rivero. Minuto 85. A 5 del final. Y era el gol del triunfo para el cuadro de Santa Cruz. Se pone arriba. Gran carrerón. Gran entrada de Gaete. Se la pone y de Taquito. Ahí prácticamente para batir al portero Vargas. Es el 2 a 1 favorable al cuadro de Santa Cruz. Cuando ya quedaba poco. Cuando ya la gente se venía con los 3 puntos. El cuadro de Naval se viene con todo encima. Sobre Vargas. Pelotas que van y vienen. Ahí estaba segunda instancia. Vargas que queda atrás del remate de Sangüesa. Se jugaban los descuentos. Obviamente allá en el estadio de Talcahuano. Insistía la gente de Santa Cruz. Lo tuvo nuevamente. Una de más. Y finalmente la pelota que se pierde. Se escapa. Se queda. Sale rápida. Jugada. Tiro de esquina. Arriba le ganan el pelotazo a los hombres de Santa Cruz. Y Mario Salgado. En el minuto 92 de descuento. Anota la paridad para el conjunto de Talcahuano. Segunda pelota. Cabezazo que se pierde. Tras 4, 5, 6 hombres del conjunto de Santa Cruz. Lamentablemente. Es la falla que tiene el conjunto de Santa Cruz. En aquellas pelotas aéreas. Le duele. En este compromiso. Le dolió porque perdió aquel. Ahí estaba el golpe también para Lucho Torres. De Mario Salgado. Un hombre experimentado. Lo había marcado bien. El chico del conjunto de Santa Cruz. Le pega en dos instancias. El experimentado. Jugador del cuadro de Naval. Se va expulsado también el jugador del cuadro de Naval. Ahí está, insiste, el conjunto blanco. Finalmente la pelota que está en el área. Se salva ahora el conjunto de Deportes Santa Cruz. Le vuelven a levantar la pelota. Saben que ahí la pierde el conjunto de Santa Cruz. Cuatro cabezazos en el área prácticamente. Que nadie pudo rescatarlo. Y este compromiso ya se iba. Se va el partido. Se termina el encuentro. Dos a dos. Un resultado que duele por un lado. Porque se pierde en el último minuto. Pero también se alegra también porque un triunfo. Un punto que se trae en un reducto difícil para el conjunto de Santa Cruz. Y también expulsa a los hombres del cuadro de Naval de Talcahuano. Ahí sigue. Ahí está. La expulsión para Andrés Segovia. Que estuvo metido ahí en los problemas. Se sacó la camiseta de Andrés Segovia para disimular. Está el profe Huerta. Obviamente la gente de Naval de Talcahuano. Se queda con este empate. Prácticamente un regalo que le llegó al conjunto de Naval. La verdad que un empate con mucho gusto, amargura, digamos. Porque a pesar de que nos fuimos perdiendo el primer tiempo. Las oportunidades de gol las tuvimos nosotros. Y en este tipo de partidos hay que liquidarlos. Porque fueron muy claras. Tres, cuatro oportunidades de gol. Y se va marcando la tendencia del partido. Con situaciones bien específicas. Como sabemos, como juega Naval acá. Que ellos, entre comillas, uno dice mucha guerra. Mucha pelota dividida. Mucho pelotazo. Y eso a nosotros en algún momento nos incomoda. A pesar de que ganamos casi todos los duelos. Casi todos los mano a mano. Nos fuimos perdiendo 1-0 en el primer tiempo. Y el segundo tiempo tuvimos la expulsión de Fidel. Y así todos logramos dar vuelta el resultado. Y sabíamos que los últimos minutos iban a ser más que complicados. Más todavía cuando entró el defensa central. Lo metieron de punta en el área. Y nuestro déficit aflora. Lo que es pelota aérea. Entonces, lamentablemente, nos vamos con un empate doloroso. Sí, creo que este punto es súper valioso. El partido se nos complicó en un principio. Ellos parten haciendo un gol muy temprano. Creo que de jugar a jugar, creo que fuimos un poquito superior en el primer tiempo. Si bien con el balón nos costó un poco, ya que ellos presionaban muy bien en el medio campo. Pero aún así nos creamos cuatro ocasiones muy claras. Y ellos, el gol y un par, creo más. Pero no tan claro como nosotros, que creo que llegamos mano a mano. Juegan un par de veces y gol. Y yo que tuve un par ahí. Y el segundo tiempo, a corazón, empuje. Nos impulsan a uno. Se nos hace complicado y sacamos lo otro. De meter, de meter, meter, meter. Y sale el primer gol. Una genialidad de Iván. Y luego una genialidad de Juan, por la orilla. Y golazo de Roberto. Creo que teníamos el partido ahí. Ellos aprovecharon su opción y nos empataron. Pero, si bien te digo, es un punto muy valioso. Tuvimos las posibilidades más claras. Pero, bueno, ha sido el fútbol. Con uno más, ellos fueron al final para arriba. Y en un rebote les quedó a ellos. Pero, bueno, así. Ahora es un punto que tampoco es malo. Ahora hay que saber ganar el miércoles. Y de lo que es el partido pendiente. La expulsión de Fidel Córdoba no nos condicionó. Seguimos atacando y atacó Deporte Santa Cruz. Logró estar arriba. Por lo mismo te digo. Porque yo creo que fuimos dominadores todo el partido. Con 10 y con 11. Fuimos el único equipo que salió a buscar el marcador. Y se demostró. Después lo empataron al final. Pero fue por circunstancia el fútbol. Pero creo que lo merecíamos. Yo lo llevaba de los tres puntos. La ley del ex se volvió a cumplir. Sí. Como te había dicho a ti. El primero no se celebraba. Pero el segundo había que celebrarlo por el respeto a Santa Cruz. El primero no se celebraba por el respeto a Naval. Y ahora por el respeto a Santa Cruz había que celebrarlo. Sí. Un poco amargo por el resultado final. Pero creo que el equipo puso una garra. Un empuje que se valora mucho. Así que nos vamos tranquilos. Y esperemos que el miércoles obtengamos el resultado que queremos. Este fue un partido bastante atípico. Porque con 10 hombres Deportes Santa Cruz demostró que tiene para jugar cualquier cantidad. Y hizo ver mal a Naval por momentos. Claro, nosotros hicimos ver bastante mal a Naval porque aún estando con 10 la garra que pusimos fue extraordinaria. Así que nada que hacer. Y aunque queríamos ganarlo, bueno, un empate no nos viene tan mal tampoco. Claro, el gol viene después de 5 minutos de adición que yo creo que encontré que era mucho. Sí, quizás era mucho, pero ya está, nada que hacer. Así que vamos a seguir trabajando para que el miércoles tengamos los resultados que queremos. El Pichunca hizo un golazo hoy día cumpliendo con la ley del ex. Y tú también hiciste un gol que dio una calidad impresionante. Sí, feliz por el gol, también por mis compañeros. Pero nada, yo creo que esto es del equipo entero. Así que nada, como le digo, vamos a seguir trabajando. Y esperemos que al final del campeonato salgamos campeones.